Presidente, buenas noches. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña y de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy se ha dado lectura en este pleno a la iniciativa presentada en conjunto con mis compañeras y compañeros diputados del Grupo Legislativo del Partido Verde de México, de esta décima séptima legislatura, que busca reformar el artículo 11 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Quintana Roo. Considero que esta acción legislativa resulta de gran importancia, pues con ello se reconoce el derecho colectivo con el que cuentan las y los quintanarruenses, en lo particular para controvertir a través del juicio de nulidad los actos jurídicos que se susciten durante el ejercicio de participación ciudadana previsto en la Ley de Participación Ciudadana, denominado consulta popular, cuando el resultado de este sea vinculante para las autoridades estatales. Es importante destacar que al día de hoy, conforme a su propia composición, la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Quintana Roo no contempla a los ciudadanos quintanarruenses como legitimados para promover los medios de impugnación previstos en la norma, dado que los únicos que pueden hacerlo son los partidos políticos por conducto de sus representantes legítimos, las coaliciones por conducto de sus representantes autorizados, la organización de ciudadanos o agrupaciones políticas por conducto de sus representantes, los ciudadanos y los candidatos que hayan sido registrados por un partido político o coalición y los candidatos independientes. Como se ve, con la presente iniciativa se busca ubicar a los ciudadanos en el lugar que les corresponde, en el centro de la vida pública y participativa del entorno en el que se desarrollan. De igual forma, esta iniciativa pretende tutelar la prerrogativa que considera el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San Andrés, en el sentido de que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que lampare contra actos que vulneren derechos humanos reconocidos en la Constitución o en la propia Convención. Pues no hay que perder de vista que conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San Andrés, serán la ley suprema de toda la Unión. De esta manera, desde el Congreso del Estado nos focalizamos en que la legislación que se expida sea de vanguardia y conforme a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte en beneficio de las y los quintanarruenses. Muchas gracias.